No, 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 no Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, 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 dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ay Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Y dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ay, toma Cosita, cosita, dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita 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 Dame tu cosita